Robin Castillo es un atleta de muchas condiciones, muchas condiciones para jugar el béisbol. Es un atleta rápido, entre bases, rápido entre bases, muy inteligente. Un jugador que anota muchas carreras, anota muchas carreras. Es un bateador de tanto, bateador de tanto muevo, siempre tiene la bola en muevo. Tiene poder ocasionar. Su brazo, es un brazo que está cogiendo fuerza ahora, no está cogiendo fuerza, es un brazo certero. El tiro de él siempre es certero. Tira muy bien a la base. En el fildeo es una de sus mejores cualidades, una de sus mejores cualidades fildeando. Fildea muy bien hacia los distintos ángulos. Los batazos de fly le va muy bien a los batazos de fly, fundamentalmente hacia el lado del guante. es un jugador que nosotros lo proyectamos como que va a tener muchos éxitos, muchos éxitos debido a la misma condición atlética que tiene y a la disciplina que tiene, a la misma ayuda de sus padres. Muchacho que es muy entregado su entrenamiento, muy entregado. Se van a ver cosas buenas ahí. Gracias. 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 Gracias.